El programa de Sombra Zumba me impresionó el trabajo que es muy completo para la preparación física en donde vi a mis jugadores muy exigidos con el trabajo, un poquito descoordinados que es lo que les falta principalmente a los jugadores de fútbol, es la coordinación. Por eso este trabajo es muy bueno para ellos, para la coordinación y también el estado atlético que es fundamental para el torneo que vamos a jugar. Yo creo que esto ya se tiene que implementar en una actividad más para el entrenamiento de soccer en primer nivel.